Hoy quise contemplar los viejos retratos, los testigos fríos de los felices ojos que vivimos una vez en primavera, primaveras que ya nunca volverán. La juventud se va, nos ponemos viejos, y hoy ya no está, y se ha marchado lejos, pero cuando nosotros lo recuerdo, el amor de la calle. Y pensar que la vida se va, y pensar que los años también, más no importa tu tanqueidad, el recuerdo feliz, el amor de la calle. La juventud se va, nos ponemos viejos, y hoy ya no está, y se ha marchado lejos, pero cuando nosotros lo recuerdo, el amor de la calle. Y pensar que la vida se va, y pensar que los años también, más no importa tu tanqueidad, el recuerdo feliz, el amor del de la calle. La juventud se va, nos ponemos viejos, y hoy ya no está, y se ha marchado lejos, pero cuando nosotros lo recuerdo, el amor de la calle. Y pensar que la vida se va, y pensar que los años también, más no importa tu tanqueidad, el recuerdo feliz, el amor del de la calle. La juventud se va, nos ponemos viejos, y hoy ya no está, y se ha marchado lejos, pero cuando nosotros lo recuerdo, el amor de la calle. Pero cuando nosotros lo recuerdo, el amor de la calle. Una de las tareas que nos venimos, En la calle, uno ya no está trains, pero cuando nosotros lo recuerdo, un inf recepción. Pero cuando nosotros lo recuerdo, el amor de la calle se fue, y se lo recuerdo, el amor de la calle. Y la muertean el amor de la calle. Gracias.